Ellos se sofocan, porque las mujeres de ellos están mirando... Jalen sus metales, ustedes no me dan para, necesitan mío Todas las nubes, todas las nubes Todas las nubes Todas las nubes Dicen, ma compre mas vitola, va mas rollar el rongo Los hosting pa' los pollos, mañana llega otro combo Shibli, Pernando G, this day we make you on 200 mil deportados Yo soy una pila de bonbon, opinando de otro hombre Lleva vida como Jomo, te lo juro que por las propatorias que yo le encontro Tiento en mili por un party pa' mi casa yo me clavo No jodos con Afti, por eso matan a Gustavo Hay tigres que matan, iré a la vida, pero grabo Para aquí, mamá, huevo, esta nave tiene un clavo Que lo cuero tan activo, tan activo, activo Te lo cuero tan activo, tan activo, activo Uuuuh 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 Es que lo cuero tan activo, vivo, tan activo Vivo, cuero tan activo, vivo, tan activo Vivo, cuero tan activo, vivo, tan activo Vivo, cuero tan activo, vivo, tan activo Están brillando, ese culo está chimba Con silenciador, tenemos la copa y están los monos Están por ahí, yo moviendo la melca Ellos saben que es lo que hay, que no me abren peco Los mangarra pa' tu mai Ayer mataron uno, cual si me quieren pegar esos muertos Por eso es que yo me lleno y me pongo neto Ando con la to-la to-to-to-to-to-to-la puedo To-la to-to-to-to-to-to-la puedo Uuuuh 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 Uuuuh